Bienvenidos a mi canal, hoy les tengo la receta como yo preparo moronga mixto con costilla de puerco y chicharrón, aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para preparar este delicioso platillo, costilla de puerco, moronga, chicharrón, jitomate, 3 cuartos de cebolla, 3 chile verde, 2 ajitos, una pizquita de comino, semilla de cilantro, 2 clavitos de olor, 2 pimientas gordas aquí ya tengo mi cazuela caliente, voy a poner las costillas ahí lo voy a dejar hasta que se dore aquí ya puse una cazuela con agua, ahí voy a poner a cocer la cebolla, 3 chiles halapeños, 3 jitomate, 2 dientitos de ajo, ahí lo voy a poner a cocer por 20 minutos aquí ya está bien doradita la carne, la costillita, ahora voy a poner la moronga en lo que se posa la moronga y la costillita voy a moler la salsa voy a moler todo voy a moler todo aquí mismo voy a poner las semillas de cilantro, comino, jabón de olor y pimienta y ya termine de dorar las costillas después de la moronga le voy a dejar caer la salsa voy a poner una tacita de agua ya que termine de poner la salsa voy a dejar caer chicharrón ahí lo voy a dejar por media hora solamente le voy a poner poquita sal porque como el chicharrón es saladito entonces solamente le voy a poner un poquito de sal no mas así es como yo preparo chicharrón moronga y tortilla de coco así es como salió el rico platillo moronga así es como salió mi delicioso platillo muy rico está muy bien de sal así es como salió mi platillo muy rico, muy delicioso espero que lo hagan para su linda familia si les gustó mi receta no se los olvide no se los olvide regalenme su like nos vemos a la próxima gracias adiós